Y en el sentido, si ahora me aproxima, es decir, yo creo que en cierto modo hay un mundo de gente joven, lo que estoy viendo, un mundo de gente joven en la sociología económica que captan lo que yo estoy haciendo. En cierto modo que se están moviendo más a la parte cultural y más al significado, al contenido de los lazos sociales. Creo que, es decir, Harrison White es de acuerdo, pero es decir, los otros, no sé, creo que también, yo diría que Mark Ranover también ha escrito cosas sobre la parte cultural, es decir, un hombre brillante que comprende que eso es importante y que, pero por razones, creo, intelectuales, estratégicas e intelectuales, adoptó un método tan enfáticamente estructural. Pero creo que sí hay un acercamiento. La cuestión de los circuitos de los cuales hablaremos mañana, lo menciono hoy un poquito también, todo esto me lo pueden cortar, así que no hay problema, lo menciono un poquito en la charla hoy y mañana más. Todo eso, no sé si me aproxima más a lo que están haciendo las firmas, en teoría me tendría que acercar, pero es tan distinto de lo que están haciendo por la temática y todo eso, que no sé si la parte dominante, no estoy segura, lo que sí veo es también, la gente, los investigadores más jóvenes toman este concepto de circuitos, o mismo lo que vamos a hablar más, y te traje el trabajo sobre el relational work, el trabajo relacionar, y lo entienden y lo están utilizando en trabajos, les resulta útil como una forma de pensar sobre procesos económicos y sociales que están viendo, descubriendo y que no saben cómo explicarlos. Eso es lo que estoy viendo. No sé, ¿viste? Ahí va a ver. Uno va a hacer lo que puede. Como sigue la vida. Exacto. A mí, y eso del trabajo relacional, que es una forma de entrar en el contenido también de las relaciones sociales, es algo también que le interesaba mucho a Chuck Tilley, y justo, eso lo cuento más mañana, así que no voy a exagerar todo lo que te digo, porque tenemos después. Ahora, como última pregunta, entonces, en tu, especialmente en el libro que vas a presentar hoy día, que ha sido traducido en español el año pasado, discute enfáticamente esta, con una posición muy influyente en la sociología al estudiar el tema económico, que es esta idea de las esferas separadas, de los mundos hostiles, y de estudiar al dinero de una forma, como situarse fuera del dinero y observar al dinero como una cosa que transforma, mercantiliza, contamina el resto del mundo social. Tú discutes muy claramente los límites de ese tipo de enfoque, así como los límites también del economicismo, de lo que denominas como nada, pero... Sin embargo, mi impresión es que al mismo tiempo hay una... Esto limpia tu trabajo de una agenda política, pero que es una agenda política distinta, pero que es más bien implícita. Y que tiene que... Y mi impresión es que tiene mucho que ver con una política de género, y con el tema de... No necesariamente más dinero es más sujeción, sino que incluso puede ser al revés, y entonces, de alguna forma, tus cuentos, las historias que cuentas, por ejemplo, con respecto a las formas de administrar el dinero en el hogar, y cómo eso lleva variando, es una historia política, pero no tan abierta. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hay de eso y qué es centralidad? Tienes esa pregunta y ese énfasis en tu trabajo. Sí, sí, y puede ser que sea una cuestión de género mía que no me he convertido en una política explícita, o puede ser la influencia de la sociología americana, que no es política, en general. Es decir, probablemente si hubiese hecho la carrera en Buenos Aires... Bueno. Bueno, no lo hubiese hecho, probablemente. No, porque cuando me... Es decir, no me fui por... Me casé con un americano, es la única razón que me fui de Buenos Aires, porque no tenía ningún interés de ir a Estados Unidos en esos momentos. Tengo familia en Francia y todo eso, pero en ese momento estaba cerrada la facultad, y bueno, todas unas cuestiones, no sé qué hubiese pasado. Pero, de todos modos, hay una agenda implícita, y en cierto modo, más viva la agenda que en los otros libros. En el sentido de lo que estoy diciendo es, y que lo voy a decir hoy, que la preocupación por el dominio del mercado bloquea preguntas más detalladas e importantes de cómo construir mercados justos. Es decir, comprendo y me doy que decir, bueno, construir mercados justos suena muy bien, la cuestión es cómo hacerlo. Bueno, pero eso es otra agenda. Mi agenda es decir, es decir, que es muy... Es decir, uno se siente muy bien de decir que el dinero es terrible y que los mercados oprimen. Se puede decir fácil, pero no se van a eliminar ni el dinero ni los mercados. Y mismo en ciertos grupos como las monedas comunitarias y todo eso, no se elimina la vida económica, porque es parte de nuestra vida. Entonces, la agenda principal es de tratar de ver cómo establecer formas y arreglos económicos que sean más justos. Y pensar así por lo menos te abre el cerebro para empezar a pensar esas cosas. Y tengo una cita muy interesante de un economista brasilero que la voy a citar hoy, que justamente es muy armonioso y es alguien bastante crítico del sistema. Y sin embargo está diciendo cosas muy parecidas. Es decir, el paso más importante, por supuesto... Es decir, este es el paso teórico. Y después el paso más importante es lo que está tratando de hacer mucha gente. Pero cambia la orientación. Y en ese sentido el género... Es decir, el propósito del cambio de orientación va más allá del género. Pero dentro de mi trabajo lo que yo veo más claramente y lo que me ha acercado más a la parte práctica es la cuestión de género y sobre todo la cuestión del pago al cuidado. Y en eso he tenido muchas conversaciones con... Sobre todo son expertas en derecho muchas feministas que están tratando de cambiar las leyes, que están tratando de cambiar las leyes que es para que se reconozca más el cuidado, no solamente en casos de divorcio, pero en casos laborales. Y no solamente para las mujeres, sino para los hombres. Que si alguien no puede dejar o tiene que dejar de trabajar por cuatro días porque tiene un padre enfermo o un chico enfermo, que después los echan. Entonces, en cierto, y esto es lo que es interesante que la negociación de la intimidad ha tomado o tiene interés para este tipo de... Y sobre todo expertas, pero hay también expertos que han escrito sobre eso. Y que entonces dan el paso, no en la parte política directamente, pero a través de la parte legal, influenciar cambios reales y no solamente teóricos. En ese sentido, tu trabajo sí aporta a integrarse en alguna discusión pública respecto a esos temas. Te voy a decir que la crítica más inteligente que vi del libro fue publicada por una profesora de derecho en Maryland, en Law and Social Inquiry, que hace una crítica del libro y después muestra cómo toda la parte teórica se pueda aplicar al tema de los materiales genéticos, al mercado de materiales genéticos. Es decir, yo al leer esa crítica empecé a comprender cosas de mi libro mejor. ¿Viste qué pasa eso con el trabajo de uno? Bueno, y justamente diciendo cómo para jurados o jueces de pensar de esa forma puede cambiar el enfoque. Perfecto. Bueno, esas son las preguntas por ahora. Muchas, muchas gracias. Buenísimas preguntas. Gracias. Y seguimos conversando durante las actividades. Ok, fantástico. Gracias.